hola y esta vez estamos aquí en un vídeo tutorial de cómo crear un vídeo público en youtube en este caso antes de empezar os agradecería un like porque son emotivo mucho espero que os guste un montón el vídeo bueno bonito y grande y baratos porque no cuesta más bueno que tendríamos que hacer casuco pues muy sencillo cuando tenemos aquí un vídeo vale como veis aquí tengo este público y normalmente cuando tú lo subes a youtube viene así en el privado entonces lo ponemos en público y ya estaría gente os invito a pasaros por mi canal y ver que es un short y nada espero que os guste así y nada ya sabéis en el siguiente vídeo